Y bueno, para eso ya estamos en comunicación, vamos a dejarla hablar a ella, una histórica militante feminista, también abogada, especializada en derechos de familia y defensa de los derechos de las mujeres y por supuesto, gran lucha para que tengamos esta ley de aborto legal en nuestro país. Está en comunicación Nelly Minchersky. Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien, muy contenta de poder comunicar y difundir nuestros derechos, muy contenta con el lanzamiento. Primero que todo, quiero clarificar a la audiencia que no se equivoque, cuando hablamos de reforma judicial feminista, no hablamos de una reforma judicial nada más que para beneficiar a las mujeres, por el contrario. Es una reforma judicial feminista, no es lo mismo que lo contrario a reforma a un poder judicial patriarcal. No queremos hegemonía, queremos una reforma judicial feminista, la llamamos porque somos mujeres las que lo estamos construyendo, y tiene que ver con la perspectiva de derechos humanos y con una perspectiva de género. O sea, hasta ahora, este poder judicial, porque estamos hablando ahora de reforma judicial, estamos hablando de la institución justicia a la que acudimos cuando violan algunos derechos. Y nos encontramos que tenemos una cantidad de leyes muy buenas en nuestro país desde el punto de vista legal de protección de derechos humanos. Puede ser un ejemplo, pero cuando vamos a la efectividad, cuando se violan nuestros derechos y acudimos a la justicia, encontramos una pared muchas veces. O estamos sometidos a una especie de sorteo, si nos toca un buen o una buena jueza, nos va a ir un poco mejor. Y eso también es relativo, porque después va otra instancia judicial que por ahí desconoce nuestros derechos. Entonces, ¿la justicia para qué está? Es la parte del sector del Estado que debe garantizar que no se violen sus derechos. Y nos encontramos hasta ahora que la justicia es algo ajeno. Se ha convertido en una institución clasista que no atiende a la justicia social. Los jueces, las juezas tienen que estar para entendernos, para acompañarnos, no para trabajar con papeles. O sea, una justicia con perspectiva de género quiere decir una justicia que me acompañe, que me escuche. Las mujeres no nos escuchan, no nos creen todavía. Y la prueba es que hasta hace poco, si me violaban, tenía que probar que me defendí, como si me tengo que defender cuando se comete otro delito. No les creen a las madres protectoras, a las madres que luchan y sufren por el abuso que realizan contra sus hijos o progenitores o parientes. Entonces, necesitamos cambiar toda esa situación para que todos los principios que están en la Constitución se cumplan. Y la perspectiva de género no es algo que se nos ocurrió a algunas personas o a alguna jurista o algún sector de la doctrina. No, está en la Constitución. Es una manda constitucional analizar y prestar justicia, escuchar al justiciable. La justicia es eso. No es un grupo de funcionarios que se desentienden, que se han convertido en una casta endogámica, que están perpetuados en el poder, que no se capacitan, que no aplican las leyes. Las leyes que hemos luchado décadas, las mujeres, para obtenerlas. Entonces, esa es la reforma judicial feminista que queremos. Unas justicias, tribunales con justicia social, tribunales que no se presten a la corrupción, porque corrupción también, no es solamente aceptar sumas de dinero para cometer delito. También corrupción es cuando un juez falla en contra de la ley. Y eso es lo que nos está pasando. Nelly, buenas tardes. ¿Cómo estás? Habla Marcela Colzer. Buenas tardes. Y ahí en el acto que se realizó la Federación Gráfica Bonaerense, del lanzamiento de la campaña por la reforma judicial feminista, vos hiciste hincapié en dos temas, dos temas muy importantes para mí. Uno es esto que está señalando, la necesidad de acompañamiento que tiene que haber con un sistema que lleve adelante un patrocinio jurídico gratuito, pero además de acompañamiento a las mujeres. Es interdisciplinario, inclusive. Porque cuando yo estudié derechos, si ustedes ven los códigos nuestros, han sido siempre pendientes en las leyes a cuidar el patrimonio. Y los derechos personalísimos no tenían este mismo desarrollo. Por suerte, aparece después de la guerra del siglo pasado, los tratados de derechos humanos. Y esta doctrina de derechos humanos le da una riqueza al quehacer jurídico, porque tiene que ver con que los estados tienen que protegernos. Estos tratados, ¿qué tienen que ver con qué? ¿Qué pasa en cada país respecto a que un estado no viole esta base de derechos humanos que ahora nos ha comprometido a nuestro país y a muchos otros cuando firmaron esos tratados? Entonces, tenemos instrumentos para que el derecho a la salud, el derecho a la educación, no sean bastardeados. No son. Acá tenemos problemas muy graves en este momento de crisis. Recordemos lo que dijo un señor que está en la corte, que tuvo el coraje de decir que no es cierto que para cada necesidad hay un derecho. Sí, señor, los tratados de derechos humanos dicen que el Estado es garante de la salud, de la educación, de la vigencia de todos los derechos. Y por eso están las convenciones contra todo tipo de discriminación, la convención de los derechos del niño. Y tenemos una serie de normas que tienden al cumplimiento de eso. Entonces, esto, la igualdad de derechos que tenemos hombres y mujeres por la ley, no la tenemos en la realidad ni muchas veces la tenemos en la justicia. Vos, Nelly, habías apuntado en el acto de lanzamiento, habías apuntado a la importancia de empoderar de derechos a las mujeres. Por favor, si nos podés dar una palabra al respecto, ya como para el redondeando la entrevista. El derecho ha sido y es un instrumento del patriarcado y de tantos poderes como el poder capitalista. Entonces, siempre ha sido considerado como algo ajeno a la gente, como el poder judicial. El derecho es mucho más que eso. No es solamente que tenemos que hablar de derechos cuando vamos al tribunal. Lo que dice el Código Civil es lo que me va conformando a mí como mujer, como hombre, como hijo, porque me habla de derechos de filiación, de la responsabilidad de padres. O sea, de cómo tengo que comportarme con los otros. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué derecho a la locación, a la habitación tengo? O sea, tiene que ver con toda mi vida. Y eso ha sido despastardeado por el poder y por el derecho como brazo del capitalismo, porque si vos no conoces tus derechos, ¿cómo vas a luchar? Entonces, también nos han naturalizado como incapaces, porque éramos incapaces las mujeres y los niños en la ley. Entonces, empoderar es que a mí cuando me reconocen, cuando no me dan un derecho, el derecho lo tengo porque soy un ser humano y porque soy ciudadano. Ciudadano es eso. Conocer mis derechos es tener ciudadanía. Entonces, el derecho no... Entonces, muy clara, muy claro el mensaje, porque queda muy cerrado tu análisis, ¿no? Empoderar a las mujeres, acompañarlas en ese empoderamiento, para que puedan llevar adelante ese acercamiento a conseguir una verdadera justicia. Te agradezco este contacto, Nelly. Bueno, muy bien. A disposición. Hola. Sí, sí, Nelly. No, te quería decir que quedo a disposición de ustedes. Y que un derecho que no se conoce, que no se ejerce, deja de ser derecho. Entonces, empoderarnos quiere decir saber que cuando yo ejerzo un derecho, nadie me está regalando a nada. Me corresponde por el hecho de ser ciudadana. Y ciudadana no quiere decir que nace acá, sino ser ciudadano con derechos políticos, civiles, con todos los derechos ciudadanos. Entonces, hay que luchar para que nadie se permita violentarme. Hay que luchar por la educación sexual integral, porque es mucho más que sexualidad, es equiparación de roles, es respeto en las relaciones humanas. Porque a través de eso vamos a ir quitando algunos mitos que nos han afectado, que nos privaron del goce, se metieron con nuestra sexualidad. Entonces, desgrosando este camino, ejerciendo derechos, es como vamos a tener una mejor vida para toda nuestra comunidad, y no para las mujeres solamente, sino también para cualquiera, cualquier ser humano, cualquiera sea su identidad o su género. Excelente, Nelly, te agradecemos muchísimo. Gracias. Bueno, buenos días. Hola. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. La volvamos a llamar a Nelly, ¿no? Cuando gusten a disposición.